Mi padre, en esta época de llamada coronavirus, no de realidad, lo que sea, está guardado en su casa. Tiene 71 años, lo tenemos guardado en su casa, lo obligamos a que se guarde. O sea, cuando digo obligamos, él hace cuarentena, pero lo obligamos que no vaya al súper, que no vaya a ningún lado, que nosotros lo atendíamos. Al mismo tiempo, enfermos cardíacos, un par de meses, así que, nada, ahí está. Están más bien, tranquilos, disfrutando es una forma de decir, pero llevándolas como pueden, ¿no? La cuestión es que va a una iglesia donde le pidieron algo. ¿Por qué le pidieron algo? Muy simple. Las iglesias se renovaron, se reinventaron. Hoy todas las iglesias, como esto que no se puede juntar, hacer reuniones de gente, están transmitiendo online, haciendo sus reuniones online y aprendieron un montón de cosas. Aprendieron a editar videos, aprendieron a transmitir en vivo, aprendieron algunos de los que van a la iglesia, que es YouTube. Más que nada las personas mayores, otros ni siquiera lo usaban. Aprendieron a que se puede chatear en un video en vivo en YouTube. Estoy diciendo todo esto porque es el ejemplo de mi padre. Pero, ¿qué sucedió? Le pidieron que tenga unas palabras para la reunión del domingo. La cuestión es que, él dijo, perfecto, sí, claro. Entonces, ¿qué hizo? Agarró su iPhone y se filmó. Se filmó teniendo estas palabras. La verdad, se filmó bastante bien, con una buena calidad. Lo hizo bien. El problema vino después. Me llama desesperado diciéndome, mira, tengo que mandar el video, lo estoy mandando por WhatsApp, primer error. ¿Cómo va a mandar un video de 7 minutos por WhatsApp? No llega. No, tenés que usar otra forma, le digo yo. ¿Te dijeron algo? Entonces, me llama al rato y me dice, sí, me dijeron que lo mande por Google Drive. Claro, pero nadie te dice, ¿qué es Google Drive? Le digo yo. Entonces, y él me dice, bueno, ¿y qué es Google Drive? Yo desde mi casa, sábado, 11 y media de la noche. Y él desde su casa. ¿Cómo le explicaba a él mandarlo por Google Drive? Ok. Me vuelve a llamar y me dice, perdón, no, estoy tratando de mandarlo por mail, pero no se puede enviar. Conclusión, le digo, no, papá, así no es, no entendés el concepto. Entre palabra va, palabra viene, yo le digo, mira, no te puedo hablar porque estoy bañando a las nenas, sí. 11 y media de la noche he estado bañando a las nenas. A veces los horarios en cuarentena se hacen más largos. Y él me dice, no, deja, no te molesto más. No, no me molestás. No, sí, te digo que te estoy molestando. Pero no, no me molestás, deja, yo esto no entiendo y digo que no mando nada. Y entre una cosa y la otra surgió la pelea hasta que nos tuvimos que tranquilizar y le dije, ¿sabés cómo se pasa un archivo pesado por Apple? Mucho más simple que Google Drive o usar Broadbox. Bienvenidos a un nuevo episodio de VirusMac. Vamos que arrancamos. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de VirusMac. Yo soy Arroba Davidcito Loco. ¿Cómo están? Hoy voy a hablar de dos cosas. Primero, de las reglas del uso de WhatsApp. Y segundo, de cómo compartir un archivo pesado que tenemos en nuestra librería de fotos o un video pesado. Sí, hay muchas formas y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Más allá de todo eso, primero quiero empezar y terminar de contar la historia de mi viejo más tarde. Voy a empezar por WhatsApp. Sí, por WhatsApp. El otro día vi un tuit de Martín Arrúa, una periodista del Día de la Nación que tiene un podcast que escribió un libro, cómo fabricar tiempo, cómo fabricar la máquina del tiempo, no me acuerdo bien. Y el podcast, no me acuerdo tampoco mucho cómo se llama, pero es de la Nación, de la Nación Podcast. Y puso un tuit donde mostraba una conversación de WhatsApp y ponía, ¿te puedo mandar un mensaje de audio? Y la persona decía, sí, mandámelo. Y me pareció genial. Me pareció genial. Entonces, se me ocurrió establecer normas para WhatsApp. Puse en Google reglas de WhatsApp y hay un montón. Hay un montón de reglas para grupos, hay un montón de reglas para conversaciones de WhatsApp, pero ninguna, ninguna va a hablar de lo que yo voy a hablar ahora. Por ejemplo, todas son muy generales las que pueden encontrar por internet. Por ejemplo, hablar cosas puntuales en el grupo, no divagar, no mandar más memes que lo de costumbre, etc. Cosas y cosas y cosas, pero ninguna habla de lo que realmente importa. Entonces, yo me enumeré a esas cosas que a mí me irritan a veces de WhatsApp o esas cosas que a mí a veces me parecen buenas de WhatsApp. Siempre digo que WhatsApp es una de las aplicaciones que más odio. Quizás la odie no tanto por la aplicación, sino por cómo se convirtió en dos cosas. La herramienta más efectiva de los últimos tiempos para estar comunicados y la herramienta más invasiva de los últimos tiempos en nuestras vidas. Sí, como lo dije. Cuando trabaja, cuando era mucho más chico, año 2002, 2003, 2004. Me acuerdo que era mucho más chico, ¿no? Obviamente 23, 24 años. Sí, creo que por ahí andaba. Gente de 30 y pico o de 40 hablar, no, porque la empleada que tiene se la pasa en el MSN hablando. Esa gente que de 40 años en aquella oportunidad y que hablaba de esos que se la pasaban en el MSN hablando, hoy se ve querer matar porque hoy ya el MSN, el Messenger, ya no existe. Y la cosa puede ser aún peor. ¿Por qué? Por la existencia del WhatsApp. ¿Se puede bloquear el WhatsApp en los trabajos? No lo sé. Pero sí es verdad que me ha salvado y me ha hecho solucionar muchos problemas de trabajo del WhatsApp que muchas de otras aplicaciones, mucho más que el mail. Pero también es verdad que a veces molesta y bastante. Esta semana se cayó el WhatsApp. Se cayó y empezaron a aparecer todos los usuarios nuevos de Telegram. Cada vez que se cae WhatsApp sucede eso. Pero no importa. Yo siempre dije que Telegram es la mejor herramienta para trabajar. Ahora estoy usando mucho más iMessage que Telegram. ¿Por qué? Porque decidí volcarlo todo ahí más con las cosas nuevas que sacó iMessage para Dios 14. Pero no voy a hablar de ese tema. Y no voy a hablar de Telegram versus WhatsApp porque ya lo he hablado muchas veces. Sí, quiero hablar de algunas reglas, como dije, que a mí me parecen buenas o me parecen malas en WhatsApp. La primera regla de todas es cuando te escriben un mensaje de WhatsApp y te ponen llamame. Esto no lo leí en ningún lado. Llamame. ¿Qué orden más autoritaria es? Llamame. ¿No les pasó una vez que les llevo un mensaje de WhatsApp? Llamame. En vez de me podés llamar o necesitaría hablar con vos. Llamame. Así, imperativamente. Llamame. Pará un poco, flaco. Pará. Estoy en el medio. Estoy en el cine mirando una película. No existen más los cines ahora, parece. Con esto que se llama, creo que coronavirus. Pero bueno, estoy mirando una película en mi casa. Llamame. No, obviamente que me parece que tendrías que usar otra regla, como por ejemplo, o otra frase. ¿Me podés llamar? ¿Tenés un minuto para llamarme? Quizás. Entonces, de alguna forma, yo te diría pedir permiso para llamarte. Para que me llames. ¿Sí? La otra regla es pedir permiso para llamarte. Eso lo hago muchas veces. Te puedo llamar. Mando un mensaje por WhatsApp. Eso es como entrar por la puerta y no entrar por la ventana cuando llamas directamente. Prefiero mucho más un mensaje de te puedo llamar a que me llamen directamente. Hoy en día hay gente que llama directamente. En los tiempos que se vive, hoy llamar directamente también es tan invasivo como antes no lo era. Porque antes te llamaban por teléfono y no por el celular que no saben qué estás haciendo. Entonces, un mensaje, desde que existe WhatsApp, se usa más, pedir llamarte es una buena regla para WhatsApp. Así como cuando te piden llámame de forma imperativa es una mala regla, pedir permiso para llamar a otro es una buena regla. Otra cosa que me vuelve loco es los que usan solamente audio. Me vuelve loco y esto me imagino que te debe pasar a vos. Audio tras audio. Vos la escribís y a mí me llegan audios, audios y audios. Por mi posición estoy siempre con gente o en mi oficina o muy pocas veces me encuentro solo. Pero estoy con gente o estoy en reuniones. Los audios no los puedo escuchar y si a vos te está sucediendo algo importante, no los voy a poder escuchar. O tengo que dejar de hablar con la persona para ponerme el teléfono en el oído porque no sé qué viene dentro del audio. Siempre es muy peligroso escuchar un audio en voz con el manos libres porque algo se puede escapar que no querés que se escape. Entonces audio tras audio siempre me gusta más ir por la escritura que por lo otro. Por algo a veces pienso que hay aplicaciones como Slack por ejemplo que no te permiten mensajes de audio. Creo que aún no lo permite. Es verdad que a veces lo necesitas. Entonces no tener mensajes porque yo uso mucho Teams y Teams agregó los mensajes de audio. Y la verdad que a mí me gusta escribir. Pero había momentos donde necesité para explicar mejor y más que nada en esta cuarentena cuando trabajábamos en casa enviar el mensaje de audio. Obviamente pidiendo permiso y explicándole. Mira, te lo explico por audio. Esa es una buena regla. Te lo explico por audio. No estoy diciendo que no manden un audio, pero sí estoy diciendo audio tras audio. Y como una buena regla aclarar. No me mandes audio porque ahora no lo puedo escuchar. Otra regla que me vuelve loco, que me mande de la cabeza, es la que leí de Martín Arrúa. ¿Te puedo mandar un audio? Bueno, esto fue lo que generó todo este tipo de análisis que estoy haciendo con WhatsApp. Llegado al caso, ¿te puedo mandar un audio? Sí, dale. No, no, lo escucho dentro de dos horas. No, sí, lo escucho dentro de cinco horas. Dale, mándamelo. Y siguiendo con el tema de los audios, y esto del audio tras audio, no entiendo por qué hay gente que te confirma un ok, un dale, vemos, con un audio. ¿Vieron cuando aparecen esos audios de dos o trece segundos? Hola, estoy yendo para tu casa. ¿Salís a la puerta a darme tal cosa? Vos lo escuchás y le pones dale, salgo en cinco minutos. Y la persona te responde ok, pero con un audio. O te responde dale, con otro audio. O te manda audios, estoy llegando, con un audio. En cinco, te lo manda con audio en vez de escribirtelo. Esas confirmaciones chiquitas o esas cosas que te tiene que decir de tres, cuatro segundos, te lo manda con audio. Conozco gente que solamente se maneja con audio por WhatsApp. Si podés escribir un ok, con un atajo de teclado, un dale, o alguna de esas cosas, no te pido que te los memorices, pero sí con dos movimientos de dedo lo podés mandar. ¿Estás manejando? Yo entiendo que se tiene que recurrir al audio, pero hablo de casos y casos. Hablo de gente que lo podría mandar y no lo manda. En un rato te contesto, es como una buena regla. Clavar el visto. Si vos clavas el visto, realmente las otras personas ahora están en esa. Me clavaste el visto. Y parece que ya es mala palabra clavar el visto. Antes no existía esto. Al principio me clavó el visto y que pasaba desapercibido. Ahora cada vez que clavas el visto y no podés contestar, la otra persona se ofende. Pero por ahí no podiste contestar, pero leíste lo que te dijo. Entonces es una buena regla decirle, en un rato te contesto, ahora no puedo contestar, ya más tarde te contesto. No te va a pasar nada, ya que sabés que hoy, ya ahora todas las personas saben lo que es clavar el visto. Y si no, sacale el doble check. Lo único que vos vas a perder el doble check con respecto a otras personas. ¿Yo por qué no saco el doble check? Porque sé que creo que es un derecho asumido o conseguido por la otra persona. A mí no me gusta sacar el doble check, no porque yo no pueda verlo, sino porque quiero que la persona sepa que lo leí. Pero así también le contesto. En un rato te contesto, ahora no puedo hablar. Dame un rato. Son simples frases que lo podés organizar con un atajo de teclado, obviamente. Si quieren, en otro episodio explicamos cómo se hace un atajo de teclado en iOS. Por último, el tips más grande que tengo, que a mi sobrino le moleste mucho, es gastar plata en este tips que tengo, pero es el Apple Watch. Por eso digo gastar plata, porque tendrías que tener un Apple Watch. Pero no hay nada tan bueno como el Apple Watch para WhatsApp. ¿Por qué? Porque te llegan todos los mensajes al Apple Watch y vos lo podés leer sin tener que mostrar la doble confirmación o tener que esto de clavar el visto. Entonces, por ende, no tengo que salir corriendo a contestar, que en un rato lo contesto. La persona sabe que por lo menos no lo leí. Eso sí les quiero decir. Yo me entero si es urgente o no la respuesta que tengo que dar. Pero cuando me mandan el audio, me sonaron. Lo mismo pasa si lo lees en el centro de notificaciones. Si lees el mensaje en el centro de notificaciones, no se va a clavar el visto. Pero como sucede últimamente en iOS, por ejemplo, si tenés bloqueado para que la gente no vea, tenés que abrir el mensaje o desbloquear el teléfono. Pero igual lo podés seguir leyendo del centro de notificaciones. Todas estas cosas son reglas que las puse yo. By David. By Davidcito Loco. No es que las encontré en internet ni nada por el estilo. Pero son esas cosas que a veces me vuelven loco de WhatsApp. Nada. Quería contarlas y hablarlas por acá. Mi padre pudo compartir su video a las personas que necesitaban tener el video. ¿Cómo lo hizo? Muy simple. Más allá de que le hice videos grabando la captura o grabando la pantalla de mi iPhone para mostrarle cómo compartir un video. Lo primero que le dije, y no lo entendía, no entendía. Le mandaba un video haciendo los pasos con un video de mi iPhone y no lo entendía. Y yo me ponía muy nervioso y por eso salió la discusión. Más que nada decidí explicarle el concepto. Cuando tenés un video, ¿por qué eso es lo más importante? Cuando te van a pedir un video o algo y sos alguien que no trabaja de esto, o alguien que no está muy ducho, porque hay mucha gente que no tiene 71 años, pero quiere compartir un video por WhatsApp de 20 minutos. No 20 minutos, pero por ahí 3 minutos, 5 minutos. Y no entiende cómo funciona esto. Siempre digo que hay que explicar el concepto y después te voy a decir las reglas. El concepto es, cuando vos tenés que compartir algo, importante es guardarlo en la nube, en el servicio que sea. Algo importante o pesado, guardarlo en la nube, en el servicio que sea. Llámese Dropbox, llámese Google Drive, llámese iCloud o WeTransfer. Pero también lo tenés que subir en cualquiera de esos servicios. Y luego compartir el enlace o el link o la dirección para descarga. Todos estos servicios te dan un enlace para poder descargar. Punto. Cuando le terminé de explicar eso, él lo entendió. Cuando se lo expliqué conceptualmente lo que necesitaba hacer, se lo entendió. Pero después estaba el paso de cómo lo guardo en Google Drive y cómo generó el link. Él, hace poco, como se le rompió la impresora en esta cuarentena, no se le rompió, se le desconfiguró. No está imprimiendo y está guardando todos sus comprobantes, algo que me costó mucho, años, en Dropbox desde su iPad. Mi padre, acá lo conté varias veces, solamente usa iPad y iPhone. Y le enseñé cómo guardar comprobantes. Cuando apaga algo, imprimirlo en iOS y guardarlo en una carpeta de Dropbox. Entonces está empezando a usar Dropbox. Lo guardó en Dropbox, pero no sabía cómo generar el enlace. Yo le dije, es mucho más simple que eso. Compartir archivos pesados en Apple. Lo más, lo más efectivo, si estás cerca de la persona, es iDrop. Obviamente son las tecnologías mejores inventadas por Apple. Me acuerdo cuando salió el Samsung Galaxy 4, que vos ponías un Samsung Galaxy 4 pegado a otro y te transferirías archivos. Y todos, wow, wow. Bueno, eso dejó de existir, obviamente. Tenías que poner un teléfono con otro para que te compartas fotos. Nada más alejado de lo útil hecho por Samsung. Esto fue año, y les voy a decir, 2013 creo. Sí, esto fue año 2013. Y todos locos. Locos. Bueno, iDrop es lo mejor que existe para compartir archivos entre dispositivos Apple que existe en el mundo. Lamentablemente tienen que estar cerca, pero no perdés calidad. Otra cosa es compartir por iCloud. Compartir un álbum compartido por iCloud. Tan simple como entrar a la foto, compartir, crearlo en un álbum y después compartir el álbum. ¿Sí? Aparecen abajo, no las aplicaciones que te ofrecen, pones copiar enlace de iCloud. Le hice hacer esto a mi padre. Compió el enlace de iCloud y le dije, ahora anda y pégalo en una conversación de WhatsApp conmigo. Y me mandó el archivo. Lamentablemente por mi internet mala, tardó en cargarse por dos motivos. Primero por mi internet mala y segundo porque tenía poca batería en el iPhone. Y la pausó iCloud, la descarga en mi teléfono. Después de esa descarga me fue a fotos y después tenía que subirla a Dropbox. Y de Dropbox tenía que generar el archivo para poder compartírselo a la persona que lo necesitaba. O podría haberle compartido el enlace que le mandó de iCloud. Pero como no sabía si la otra persona sabía lo que era iCloud, la persona que editaba el video, me imagino que sí, por eso lo quería compartir con Dropbox. Así que deseché esa opción y le dije que lo mande por mail. Y me dijo, mandarlo por mail, me dijiste que es muy pesado. Y esta es una opción muy buena si quieren enviar algo. Apple, cuando vos pones un archivo pesado desde cualquier dispositivo, te va a decir usar MailDrop. Le dije, usa MailDrop. Entonces él me dijo, ¿por qué apretó usar MailDrop? Vos poné apretar usar MailDrop. ¿Y qué sucedió? Le preparó el video y a mí me llegó el mail con MailDrop. ¿Qué sucede? Me viene un link para descargar. Es muy simple. Quiero compartir un archivo y uso MailDrop. Muchas veces, esta opción le ha aparecido un montón y no saben lo que es MailDrop. Apple automáticamente te genera un link de un archivo pesado y lo manda por mail el link. Y a mí me llegó el link, puse descargar el video y el video se descargó. Presaba casi un giga el video, para que sea una idea. No sé cómo lo grabo. Él tiene un iPhone 11 Pro Max. Entonces, me parece que lo grabo en 4K con 60FPM. No sé cómo lo grabo, pero no importa. La cuestión es que el video le llegó, me llegó una notificación a mí, ¿vieron lo impasivo que es? El video le llegó, me llegó lo más bien con MailDrop. Lo descargué, lo vi, andaba perfecto. ¿Y qué hice yo? ¿Lo subí a Dropbox para compartir el link a la persona? No. Le pedí la dirección de mail de la persona a quien le tenía que llevar el video y le hice reenviar. Entonces, le puse, te adjunto el video de mi papá. Y la persona lo recibió, le escribí por WhatsApp y me dijo, sí, ya lo recibí y lo descargué. Perfecto. Tan simple te lo hace Apple, que es como eso. MailDrop. Si nunca lo usaron, porque sé que hay mucha gente que nunca lo usó. Úsenlo. Cuando van a compartir un archivo pesado o fotos, seleccionan, ponen y el mismo Apple te dice, ¿usar MailDrop? Sí, usalo. Y te mando un link. Y listo. Gente, nada más por hoy. Sigo esperando mi teclado del iPad Pro, el Magic Keyboard 2 del iPad Pro. Arribó al país el miércoles. Y desde el miércoles, no, perdón. Arribó al país el lunes, creo. Y desde el miércoles está listo para entregar. Y aún no me ha llegado. Supuestamente Tienda Mía me dice que va a tardar 10 días hábiles. Pero yo creo que esta semana ya debería estar llegando en mi hogar. Así que desesperado por ese teclado. Y cuando llegue, les voy a seguir contando esta experiencia de comprar algo por Tienda Mía. Y voy a hacer un video de YouTube que hoy me di cuenta que tengo 65 suscriptores en YouTube. Para mí es un montón. Así que ahora que me compré un trípode y estuve sacando fotos, voy a empezar a subir más videos. ¿Por qué? Me compré un trípode inclusive para hacer los videos de TikTok. Pero voy a empezar a poner los videos de TikTok también en YouTube, como ya hice ayer. Y voy a empezar más. Me ayudan a llegar a los 100 para decir, wow, tengo 100 suscriptores en YouTube. Algo que nunca le presté mucha atención. Y el canal de YouTube está desde el año 2011. Fíjense. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ser podcaster. Y obviamente que voy a seguir siendo podcaster. Este podcast lo voy a subir a YouTube también. Porque me di cuenta que algunas personas me escuchan por YouTube. Chau. Muchas gracias. Nos estamos encontrando en el próximo episodio. Me pueden encontrar siempre en arroba davisitoloco en todas las redes sociales. TikTok. Arroba davisitoloco con O al final. Y si no, arroba parismag. Perdón. Arroba davisitoloco en TikTok con cero al final. En vez de la O. Y si no, arroba parismag en todas las redes sociales. Chau. Y muchas gracias.